Hola, esto le cuento. No le importamos a nadie. Hay que ser realistas. Esta es una frase fuerte y genera controversia. En la vida, la única persona que realmente tiene amor incondicional hacia uno y que en contexto le importamos es nuestra madre. Aunque hay pocas excepciones, una en 10 millones donde hay madres que no les interesan sus hijos y a los que terminan abandonando. De pronto nuestro padre puede llegar a sentir un amor cercano al de la madre y bastante cariñoso, pero ese sentimiento no es igual al de la madre. En el mundo hay millones de personas y a usted le puede llegar a importar o lo puede llegar a creer una sola. Oígase bien, una sola persona. Esta cifra es casi 100% real. Por lo tanto, a usted no le interesa a nadie. Y le digo por qué. En la medida en que aporte, usted importa. Por ejemplo, en un matrimonio, cada uno importa de la manera en que se necesitan. Los dos requieren de amor, apoyo, de comprensión, de colaboración en todos los aspectos, en lo económico y en lo laboral. En el momento en que uno de los dos deje de aportar, hasta ahí llegan las cosas. Con las amistades pasa lo mismo. Usted aporta alegría, es compañía, comparte de diferentes formas con ellos, se benefician mutuamente de una u otra forma. De pronto hay gratos momentos de esparcimiento o una amistad, un apoyo mutuo, pero el día que usted deje de aportar lo que brinda, dejarán de ser sus amigos. Lo mismo pasa en el ambiente laboral. Usted ahí es importante porque es responsable, inteligente, participa en algunas funciones, alegra el rato, es divertido, dentro y fuera de él. Que fuera lo contrario, que crearas cizaña, mal ambiente, pues lo hacen a un lado porque no lo requieren. Y con la empresa, a usted le interesa para ella porque atiende bien a los clientes, los clientes están satisfechos con usted, porque usted es atento, les ayuda a solucionar sus problemas, pero el día en que deje de hacerlo, la empresa lo despedirá. Con todo esto quiero decir que nada en la vida es gratis. A la final, todo se termina cobrando. La ley de la vida es la reciprocidad. La gente es interesante siempre y cuando ofrezca algo acá. Todo se termina cobrando. Es por eso que una persona importa de acuerdo a lo que tenga valioso para brindar. Hay algo muy fundamental que es la reciprocidad, que nacimos con ella y por naturaleza, vivimos con ella toda la vida. Tanto que cuando nos hacen un favor o recibimos algo, inmediatamente nos vemos en la obligación de retribuirlo. Porque se nos implantó que para poder vivir se requiere estar en sociedad. Es así que cuando obtenemos algo de una persona, para nosotros lo más correcto es retribuirlo de alguna forma. Así sea un poco de afecto, un buen gesto y que cuando alguien no lo hace, está muy mal visto y ese acto es rechazado. Está claro que para importarle a la gente debe ofrecer algo. Compañía, aprecio, cariño, amistad, sinceridad, llenar un vacío, hacerla sentir bien o importante, porque a nadie le va a importar si no hay un motivo. En la medida en que aporte algo que requiere otra persona es cuando a usted le importa. Es lo fundamental de todas las relaciones familiares, laborales, sentimentales, la reciprocidad. Crea el enlace porque hay ese beneficio. De lo contrario, si es el caso, tan solo a la madre le sigue importando. Esto le cuento. Hasta la próxima.